A la cocora hay que darle perejil A la cocora hay que darle perejil A mi amiguito un consejo Yo quiero darle chavito Que se aguante un poquitito Que el diablo sabe por viejo A la cocora hay que darle perejil A la cocora hay que darle perejil A esos que en la vida ajena Se pasan investigando Sácale los trapos sus ojos Lo verás cacareando A la cocora hay que darle perejil A la cocora hay que darle perejil A la cocora hay que darle perejil Sujétate la lengua si no quieres morir A la cocora hay que darle perejil Por conversadora dale perejil A la cocora hay que darle perejil Juega Lili El pianista con foco A la cocora hay que darle perejil A la cocora hay que darle perejil Dale perejil Dale perejil Dale perejil Dale perejil A la cocora hay que darle 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 perejil